La Rumba TV ¿Qué tal amigos? Esto es La Rumba TV Y bueno, como pueden apreciar, estamos hoy con Beto Martínez En una edición más de este programa preferido La verdad que súper contento de compartir con todos ustedes Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana Bueno, ya es costumbre tener artistas Y bueno, en esta ocasión tenemos a un gran cantautor Porque también campone Y bueno, y hoy quiere interpretar y mostrarle a todos ustedes La nueva canción Una canción súper espectacular Algo súper diferente Salsa La canción se llama La Llamada Y bueno, espero que les guste Yo sé que sí Beto, bienvenido Gracias, Mane Y un placer estar aquí acompañándolos En este gran programa Pues soy de ustedes, televidentes El de ustedes y para ustedes No, qué chévere La verdad que, bueno, Beto ¿Ya cuánto en esto de la música? No, imagínate Tengo una trayectoria pues Empezando desde Desde pequeño Desde niño Grupo de gaitas Después de gaitas Pasé a música Cristiana En la parroquia Pues donde recibí mis primeras clases De educación de la voz Luego pasé a una coral No sé si puedo decir la universidad Pues la coral de SECAR Que estuve mucho tiempo ahí En la corporación Estudiando Y a la vez pues Ahí pues en lo de la música Con el bienestar universitario Luego pues Recibiendo las clases Con el mismo profesor José Elías Vargas Que le mando un gran saludo Pues tuve la oportunidad De aprender mucho Sobre la vocalización Y técnicas para Para cantar Luego en la misma universidad Pues tuve la oportunidad De pertenecer a la orquesta Que en ese entonces Se llamaba Fusión Bueno Beto Ya ahorita que tocas Ese tema especial Orquesta La verdad es que ahí Donde te conocemos Muchas personas Cantando en orquesta Alegrándole la vida De pronto a muchas personas En diferentes Establecimientos Lugares De pronto cuando ya Están ahí En fiestas sociales Tú siempre vas Y eres el que Animas Esa parte ahí Entonces Ahorita de donde nace Ya componer tu primera canción O este era un proyecto Que ya traías Desde hace mucho tiempo Bueno Este Las canciones que yo tengo Las tengo desde hace mucho tiempo Ya pues Tú sabes que Una canción ahí Guardada Es muerta Uno tiene que Que sacar pues Al público Lo que Lo que siente Y que más que una canción Y un video Que próximamente Lo vamos a tener Así que te voy a presentar Una de las primeras canciones Que tuve Que grabé Se llama Enamorado de ti Dice así Fueron tus ojos O tal vez tu voz Quizás tu risa Lo que me enloqueció Pero había jurado No enamorarme No enamorarme Fuiste la niña Que logró enredarme Con tus caricias Conseguiste mi amor Te hiciste dueña De mi corazón Es espectacular canción Sí Fue la primera canción Que compuso Beto Martínez Una de las primeras canciones Que compuse Que se grabó Pero quedó allí Tú sabes que Este medio Pues desafortunadamente Pues no contamos Con ese apoyo Con las emisoras De aquí Y es costoso Por lo menos Te llevar una producción De hacer un video De pagar La emisora Eso es muy costoso aquí Y la canción está ahí Muy linda Por cierto Bueno hermosa Hay que grabarla también Y dársela a conocer A todas las personas Bueno Beto Siempre te escuchamos Que cantas salsa Cantas merengue Incluso cantas reggaetón Cantas muchos géneros musicales Pero en sí Con cuál género Te identificas La salsa El merengue Esos son los dos ritmos Que son los más fuertes Pero a mí me ha tocado Cantar de todo Salsa el merengue Pues sí Ahora con la bachata Que estoy haciendo Un trabajito Eso está ahí en secreto Pero pronto va a salir Pronto viene Para todas las personas Beto Entonces El motivo de estar acá Con nosotros hoy Es porque Ya grabaste una canción Y bueno Se llama La llamada ¿De dónde nace Esta canción? ¿Fue inspiración tuya? ¿O alguien te dio esta letra? Bueno la canción La llamada Pues es de un médico Ciencia lejano Guillermo García Urólogo Por cierto Esa canción es de él Un día nos reunimos Canté con su orquesta Que se llama Guazón Orquesta Tuve esa oportunidad Y le gustó La forma en que yo Interpretaba las canciones Y se enamoró de la voz Me dijo Beto Esta canción es para ti Y me dijo Se llama Tenía otro nombre Cuando el teléfono Suena Algo así Pero Ya viene la llamada Una llamada que siempre espera Pero Pero nunca se da Nunca llega Estaba esperando Esa llamada Y bueno Aquí parece que Vamos a empezar a llamar Desde ya A las personas Pueden marcar al 301-481-7968 Y bueno Para que interactuemos un poco También a través del Facebook Y el Twitter Beto La canción la grabaste Acá en Cincelejo O fuera del país Si, si la grabé aquí Muchos no creen Pero la grabé aquí En Artista Record Donde Joche Mesa Popular Joche Mesa Músicos Totalmente Sabaneros Tenemos un buen trompetista Aquí En Sucre Bruno Gran trayectoria Ha grabado con Bananas Muchas Orquestas de Colombia Trombonista Roberto Martínez O sea Es un reconocimiento Que yo le doy Pues Es al departamento Por ese talento Que hay aquí En nuestra tierra El arreglista Yair Mejía Imagínate Yair Mejía Que es el pianista De la agrupación Y pues Además de pianista Es el arreglista De las canciones Bueno la verdad Que es bastante curioso Y sobre todo Muy importante Que los grupos Los artistas Las personas Que interpretan Que ejecutan Un instrumento Ya se estén agrupando Cierto Que de pronto No haya ese egoísmo Y que se estén reuniendo Llevan propuestas Como esta Porque es una propuesta Muy linda La llamada Incluso personas Que conocen de la música Y otros que no Que estaban hace un momento Aquí detrás de cámara Escuchando Decían que tenían un aire Incluso a A Nietzsche Y otro que también A Guayacán Imagínate Y son grupos De salsa También empezaron Como orquesta Y que wow Tienen una trayectoria Imagínate Y ya comparar Esta canción Tu canción Que tú cantas Con estos grupos Quiere decir Que es una canción Que va a ser aceptada Por todo el público Ya la pueden conseguir En las redes sociales En las emisoras Bueno En las emisoras Ya estamos haciendo Una promoción En las emisoras La semana pasada Y esta Nos estamos encargando De eso Pueden llamar Tropicana Pidan en las emisoras En Olímpica En cualquier emisora Pidan Bueno Beto Martín La verdad que Fue un placer Haberte tenido Contigo acá Vamos a dejarte Vamos a dejarlo A todos ustedes Con esta canción Que se titula La llamada Allá Allá Muy sola tú Solita tú Sin tu llamada Acá Muy solo yo Solito yo Y tú no llamas Tú No te cansas De esperar Al novio aquel Que no te llama Y yo No me canso De esperar A ti mujer Que no me llamas Que no me llamas Te amaré Y siempre te esperaré Y sé que no te rindes Ya lo sé Tampoco me rendiré Tampoco claudicaré Viviré 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 Por ti Se la dejo Se la dejo